Un saludo estimados hermanos, espero que la estén pasando de maravilla. Claro está, según las circunstancias, existen por ahí, por las redes sociales, incluso están escritos libros concernientes a lo que son las letras en la regla de Hocha. Y ya sabemos que las letras se tratan de pataquíes, historias, y esas letras reflejan una situación. Pero esto es bastante complicado para las personas desconocedoras. Pero claro está que si usted es una persona ducha y usted quiere ahorrar tiempo, pues simplemente, como ya lo han revelado todos, pues usted puede seguir los pasos de una letra que ya esté publicada y entonces puede tomar una determinación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es la determinación que usted puede tomar? Bueno, mire, muchas personas tienen problemas, tienen situaciones, les están ocurriendo cosas extrañas o sospechas, o sospechas de que tienen brujería o tienen cualquier problema que tenga que ver de salud, de empleo, en su hogar, los motivos que sean. Por lo que usted, que es un creyentes, pues, va a buscar la ayuda de un sacerdote, de la religión de Yoruba Jevantú. Y va, al sacerdote, le tire los caracoles, por ejemplo, entonces el caracol, pues, le habla y le dice, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el destino? ¿Cuál es el destino? ¿Cuál es el destino? ¿A seguir? Los caracoles, le hablan pasado, presente, futuro. Entonces, la persona puede quedar satisfecha o no, porque eso depende del conocimiento que tenga el sacerdote, que está consultando, y también la espiritualidad, claro está. Entonces, los caracoles marcan qué es lo que hay que hacer, qué tipo de trabajo hay que hacer, qué liturgia, para tratar de que la persona resuelva o ayudarle. Entonces, eso automáticamente tiene un derecho, la persona tiene que pagar. En realidad, yo no sé muy bien qué es lo que están cobrando por ahí. Cada cual tiene diferentes derechos, y, valga la redundancia, esos son sus derechos. He visto en las redes sociales, personas que cobran, dicen, 100 dólares por la consulta, otros 150, y dan dependencia. Estamos hablando de una consulta regular, no una bajada de caracol, de ocha, porque eso es otra cosa. Igual que bajar el caracol de lesba, de lesba, de un sacerdote ya iniciado, también es como si fuera a bajar en la agenda de la guardia. Hay que hacer una operación similar. Lo único que lesba hace es lo mismo consultar con él aquí, en el piso, donde sea. En el caso de la agenda de la guardia, pues, se tiene un costumbrismo, que es ir al piso, sentarse en el piso, porque así es como tradicionalmente lo hacían los sacerdotes, de décadas atrás, de ancestrales. Y, por lo tanto, se ha convertido como en ley. Si no lo haces así, no lo estás haciendo bien, tú eres una persona con desconocimiento, no sabes lo que estás haciendo. Pero, bueno, las costumbres, o las malas costumbres, en ocasiones se convierten en ley. Y cuando ya algo se convierte en ley, pues ya el no hacerlo de esa forma, pues entonces se incurre en situaciones ya fuera de lugar, podemos decirle así. Pero eso es una ignorancia tremenda. Pero, bueno, no vamos a tratar ese papel que se está jugando hoy en día sobre las ignorancias y los desconocimientos de nuestras prácticas. Eso es más allá de las barbaridades que se están llevando a cabo con nuestras prácticas. Y eso siempre lo estoy recalcando. Claro, está, eso es enseñanza. Bueno, que no todo el mundo queja recibirla. Bueno, pues ese es su derecho también. Usted tiene derecho a ir en contra de la verdad y en contra de la corriente. Si usted quiere ir a favor de la corriente, la corriente de un río cuando está desbordado, trae cuanta cochambre existe. Y usted quiere estar ahí involucrado, corriendo junto con esa cochambre, dándose trastazo, que se le entierren puya, que venga una ñoca, una serpiente que está por ahí corriendo en el agua y lo pique y se caiga por una cascada esa horrible y se dé trastazo con las piedras. Pues ese es su derecho. Hay quienes disfrutan eso. Hay quienes lo disfrutan. Se sienten satisfechos. Y es un placer para muchos. Pero lo más irónico de todo eso es que se mantienen en ese curso tan horrible y entonces se quejan. Y se están quejando de que le están haciendo las cosas mal, de que no sirve, de que aquel que yo me le dijeron los brinca-brinca. Viene cualquier otro sacerdote, le da, le da, le da, como decían en Cuba, le meten una muela y ya cayeron. No son ni respetuosos de las personas. También hay sacerdotes que no se dan a respetar. Y claro que hay personas que tienen derecho que cuando tienen un padrino o un sacerdote que no se dan a respetar y lo que es una cochambre, pues ahí se, a huir de él, a escaparse. Pero tienen tan mala suerte que siguen cayendo en el que es semejante. Y caen, y caen, y caen. Y cada vez que caen en un lugar es fuerte con ellos y suelta dinero. Fuerte con ellos y suelta dinero. Y osorbo y más osorbo. El efecto dominó es lo de nunca acabar. Pero, señores, cuando llegan al de verdad, al que los va a ayudar, al que es de verdad, de conciencia, entonces ya llegaron ya como el gallo de morón, sin pluma y cacariano. No tienen ni para resolver. Pero hay casos en que sí todavía tienen para resolver. Llegan al de verdad y entonces están limitándose. Porque quieren comparar a ese con los demás. Y claro está, no saben cómo les va a salir. Pero yo creo que si usted está viendo en una persona su calidad de vida, su honestidad, y que no es esa persona que le da la razón a usted en todo. Porque el que lo va a cazar se va a poner de acuerdo con usted en todo lo que usted diga, aunque usted esté diciendo una barbaridad. Vamos a ver que usted no tiene un muerto arriba, un espíritu, ni tiene nada de eso. Y usted dice que tiene un espíritu que hay que quitárselo. Y él le dice, sí, de verdad, tienes un espíritu que hay que quitártelo. Y ahí mismo usted hace lo que tenga que hacer de ti y te cobró. Y no, yo tengo una maldición igual semejante. Y yo soy hijo de Yemayá, o de Quincea, y Maferesfún, y qué sé yo sé cuándo, y yo me quiero coronar Yemayá. Y viene, le bajan el caracol y le hacen Yemayá. Pero aquí en esta, en eso de que yo me quiero hacer Yemayá, eso sí es un derecho que tiene la persona, escoger su oricha. Ahora, cuando le bajan el caracol y se pregunta si ese es el que va o no, porque ese es el primero que se tiene que preguntar, y dice que sí, pues ese es él. Usted puede escoger su oricha. Ahora, ¿qué sucede con esto? Los signos están por ahí, están en las redes sociales. Hay ahí, o bases, que están hablando de los signos todos los días. El signo de los días varas, varas días, o gundamesá, o yoko tonti, o gundayoku, o fumo varas, ahí toda la cantidad son una tona. Se combinan. Bien. Y hablan de ellos. Y lo desarrollan. Ejemplo, vamos a hablar hoy de Obara Meiji. Tonti. Obara Tonti, Tonti Meiji. Y el signo dice, esto, aquello, porque entonces salió así, porque dijo, porque si Obara fue, hace la historia de Obara. Y fulanito, y entonces vino el cocodrilo, y se comió el elefante, y entonces que la sardina, se comió el tiburón, y no sé qué, bla, 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 bla. Y así es con todos los signos. Bueno, usted que no es santero, o el que es santero, o mejor dicho, que está coronado, y no conoce nada, o no lo esté, si, esto es fácil saber, si usted tiene un problema, que merita la pena ir de un sacerdote. Eso es si usted no tiene un padrino, honesto, bueno, que lo pueda atender, con honestidad. Usted busca los libros esos, o va a las redes sociales, aunque le dé vivo a esas personas, o a lo mejor se gaste, qué sé yo, 20 pesos, 15, 16, en comprar un libro de signos, y de cosas. Y usted hace así, y estudia los signos. Y el signo que usted vea que está hablando, que concuerda con lo que a usted le está pasando, porque quien más sabe de lo que le está ocurriendo todos los días es usted mismo. Ahora, ahora que usted quede saber por qué le ocurre eso, ya eso es otra cosa. Pero, usted sabe que está teniendo problemas, que está teniendo esta situación de salud, que está teniendo tal cosa, bla, 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 y si usted va, y busca los signos, y dice, odiroso, y odiroso dice, esto es así, 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 asado, bla, 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 y usted ve que todo eso concuerda con su destino, con lo que le está sucediendo a usted en ese momento, ya usted sabe, de que usted está bajo la influencia de ese signo. Porque, ¿qué es lo que es un signo? Un signo es una historia, es un pataquí, algo que ocurrió en un momento determinado, a alguien, a algún sacerdote, en este mundo. Entonces, y fueron incluyendo a la historia, al pataquí, de ejemplos de odiroso, odí, odí, tonti, odí, o a qué decirnos, le fueron incluyendo más experiencia, más conocimiento. Entonces, ¿en qué se basaron eso? En que, por ejemplo, un hijo de Mayá, que tenía, estaba coronado, su signo, cuando le sacaron los signos en Itá, vamos a suponer que él era un odiúle, y a esa persona, le fue pasando cosas, y le ocurrió aquello, y le ocurrió esto, y él, el sacerdote, de conocimiento, iba, escribiendo, a la hija de Mayá, o, o Mitolá, por ejemplo, pues, ¿sabes que los nombres es que le quieran poner a la persona? Eso no es que te lo da Loricha, ni eso, Loricha dice sí o no, pero, si él los coge, pero eso te lo ponen ahí los sacerdotes. Entonces, dice, a ver, odiúle, y a fulana le pasó tal cosa, y entonces fue caminando por el río, y le salió un tigre, entonces, ella se mandó a correr, y se subió en una mata, pero le dio que hacer que arriba de la mata había una ñoca, y la ñoca, entonces, la quiso atacar también, pero ella se enganchó de una rama, pero resulta ser que en ese momento, que se enganchó de la rama, aparecieron unos cazadores, y los cazadores mataron al tigre, ella se logró tirar, y la serpiente se quedó entonces allá arriba, todavía vigilante, para ver el próximo que se vaya a subir al árbol, y ahí se quedó el pataquí. Entonces, cuando la persona va a consultar, se le sale ordiumle, ya el sacerdote, automáticamente, se está recordando de la hija de Yemayá, y el cuentecito de que salió corriendo, se subió en la mata. ¿Cuál es la moraleja? Bueno, pues ahí entonces el sacerdote le dice, bueno, usted sabe que usted está teniendo un problema de enemigos, y personas que se le están atravesando en su camino, y esas personas están persiguiéndola a usted, para buscarle a usted el mal, para destruirla, porque quieren a usted desaparecerla del mar, y usted está luchando en contra de eso, no avanza, la han detenido en su camino, en su buen andar. Entonces, usted está siendo amenazada, por varios enemigos, que son enemigos horribles, y usted no sabe para dónde coger. Es el caso, ejemplo, de que está en la mata, la ñoca arriba, está en un gajo, el león abajo, o el tigre, o lo que sea, si sube, la ñoca la pica, o la envuelve y se la come, y mientras tanto, la ñoca sigue avanzando, y el león tratando de cogerla. Fíjese, use la lógica, y usted es enganchado, ahí en la rama esa, y si está detenida en el tiempo, y en tremendo peligro, pero llegaron los salvadores, ¿verdad? Y vienen, y destruyen al tigre, o al león, o lo que sea, y entonces ya, ellos no van a preocuparse, de la ñoca allá arriba, y se tira, se salvó, pero allá arriba, se quedó la ñoca vigilante, para el próximo que llegue. Entonces, ¿qué sucede con esto? Señores, ¿qué es lo que está diciendo el pata aquí? La salvación está en otros. Es decir, hay unas personas, que le van a ayudar a usted, le van a dar la mano. Entonces, usted está yendo por el camino equivocado. Así que, vamos a ver, qué es lo que dicen los eiches, o lariches, para ver qué camino, qué senda, la que usted tiene que coger, para limpiar, y que usted encuentre la persona correcta. A ver, qué es lo que hay que hacer aquí, con esta persona, mi padre, bla, 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 porque acuérdense, cuando se sacan los signos, de una persona, que no está coronada, se usan los dos signos, el de ella, de cuando tira la mano, y el del sacerdote, que está completando el signo, para hacer, para poner los, los meyes, o el signo, que completa el registro. ¿Qué es lo que sucede con esto? Cuando una persona está coronada, es diferente, el signo, del, de los baderos, o del padrino, no es el que habla. Por eso, se tiene que utilizar el caracol del iguano, de la persona que está coronada, porque el que habla, el signo que habla, es el de la mano, el que tiró, la persona, en ese momento, que es el que tiene la corona, el iguano, le pertenece a él, ese caracol. Bueno, ¿y cuál es el otro signo, que está completando la persona? La persona, el sacerdote, lo que hace, es que completa un segundo signo, para poner los heiches, pero de verdad, verdad, el signo que está hablando, es el primer signo, cuando usted le coronaron, ocha, ese que salió, cuando tiraron al iguano, en el suelo, el día que lo lavaron. Y el que usted tiene, en este momento, que le está saliendo, en la mano, es que está riendo, entonces, este le dio, y está, camino, destino, en el piso, y este que está aquí, es el que está, de verdad, combinándose con este, entonces, si cuando tiraron, en el piso, el signo que le salió, usted, Jordi, y aquí le está saliendo, un le, entonces, Jordi, un le, no es, el signo, que le está poniendo, de los barreros, ese es nada más, para las personas, que no tienen corona, y es una guía, es un apoyo, es como para completar, entonces, este signo, y este que está aquí, son los que hablan, y a partir de entonces, de este signo, se ponen los heiches, y si acá, en los heiches, o la liche, como le quieran nombrar, porque hay muchas formas, se lo dicen, va saliendo, los, el mismo signo, que está, del herba, o el herba, el herba, en la tirada, pues, señores, este, espero, que me, que disculpen los ruiditos, y acostúmbrense a ello, porque aquí, en el reino, vaya, se pasa un esprobo, ahí cerca, y por ahí, pasan las ambulancias, que es horrible eso, la policía, no sé qué, todo lo que se mueva, bien, pero es rápido, que sucede con esto, estas personas, ya una vez, que ya tienen combinado, los signos, los heiches, y eso, creo que, no va a ser que se me haya ido del hilo, la explicación, pero creo que no, este, se ponen los heiches, y los heiches, este combinado con este, y este combinado, son los que van dando, otros mensajes, van completando, un poquitico más, y pero a la misma vez, que está dando, los otros mensajes, el sacerdote, que es ducho, y conocedor, va, combinando, esta situación, con esta situación, y con esta situación, entonces, esa cantidad de heiches, que van saliendo, aquí en los lariches, verdad, como ejemplo, eh, odihunle, eh, y cu, ahí tiene un, abajo, uno heiches, y nótese, que hay signos mayores, hay signos menores, cuando un signo menor, ejemplo, un da, o sea, un signo mayor, un da, va un solo signo, no van dos, ahora, en los signos menores, cuando se repite, para ver si vienen tonti, o sea, doble, entonces, eh, a veces, como se hizo una, una segunda tirada, eh, a partir del, del signo, de los signos menores, y mayores, pues entonces, no, donde existen dos, pero si sale uno solo, de un signo mayor, ejemplo, o un da, ese lo tiene que combinar, acá abajo, con, con odih, o con un le, el que esté aquí, en la tirada del caracol, esto automáticamente, completa un signo, lo hace doble, pero, si, no vino, el mismo signo, atrás, y lo que vino, es un ocundar, él, sustrae de ahí, conocimiento, de otra historia, de otro fulano, que sucedió, odih, ocundar, pero si viene tonti, y viene doble, el signo, que combinó con este, viene odih aquí, y odih aquí, ya es un melle, y ese melle, que el potencial, de la situación, y del problema, es aún, más grave, de lo que están diciendo, los primeros signos, porque, hay que, ir, a algo, más profundo, cuando en la primera tirada, cuando se pone, los laliche, o eiche, viene, de ejemplo, un IQ, o sobo, o hay cosas malas, de esas, como ejemplo, odih, un le, IQ, al venir, al venir, usted completa, los signos, para el caracol, y ya, si es un holocha, un babalocha, el que se está consultando, entonces, tienen que ir a la agenda, de la cuenta, no tienen que esperar, que el igual los mande, porque ya la cosa, se puso, más grave, ahora, si no está marcando, entonces, tienen que esperar, al final, donde se, se están, poniendo, los consejos, que se llaman consejos, de ejemplo, tiene un laliche, si, o un eiche, si, este, bueno, que hay que hacer, esto, aquello, lo otro, si usted, ve, que, ejemplo, usted tiene en las manos, estas cuestiones, de los signos, que nos han revelado, todos, que antes, eso era secreto, no se decía, no se revelaba, pues, señores, simple y llanamente, usted está viendo, que hay un signo, que le acopla a usted, y que ese es el problema, que usted está pasando, por usted, entonces, cuando usted puede ir, o decirle a un sacerdote, yo te quiero ver, pero si, ningún signo, eso acopla con el problema, que está pasando, con usted, o las situaciones, que están pasando, con usted, pues, simplemente, lo que sucede, y está sucediendo, en su vida, no es ninguna influencia, de brujería, malincuí, sino simplemente, se llama destino, es decir, eso forma parte, de su vida, de su destino, porque, este, el destino, y la vida, no es solamente, cosas buenas, la vida está compuesta, de todos tipos, de situaciones, momentos alegres, más momentos tristes, sufrimiento, ese es permanente, así usted sea, el multimillonario, más grande del mundo, y esté de lo más bien, y con toda la salud horrible, siempre hay algo, que lo va a estar haciendo, sufrir o preocupar, a no ser que usted sea, un tremendo malincuí, no iba a decir, una mala palabra, un tremendo malincuí, que no le importe nada, que no le importe a nadie, pero así, y todo, va a seguir sufriendo, porque sufre, el temor, de perder su fortuna, de no poder hacer eso, así que el sufrimiento, siempre está presente, eso es como parte, de la vida, ahora que se amplíe, se ponga peor, y usted necesita ayuda, y eso es otra cosa, pero, si usted está viendo, que ninguno de los signos, ni nada, de lo que está ahí, aplica, a lo que a usted, le está pasando, pues entonces, usted lo que tiene, es destino, ahora, donde es que se cuadra, el destino, donde se arregla el destino, bueno, en el caso de nosotros, y en el caso mío, eso es una técnica, que yo utilizo, que ya entonces, yo no la, no la ventilo, por ocha, ni no la ventilo, por lo que se llama, los misterios, de lo que es, la creación, los misterios, de los muertos, de los espíritus, que ahí es donde está, todo concentrado, entonces señores, cuando, en realidad, usted tiene un problema, y usted lo que quiere hacer, es no estarse preocupando, por los libros, ni eso, ir a un sacerdote, y pagarle, pues, usted lo puede hacer, eso no hay ningún tipo, de problema, pero ya tiene, las alternativas anteriores, para precisamente, que no caiga, en persona, que lo que van a hacer, es complicarle más, la vida a usted, como lo que estamos viendo, hoy en día, y de lo que se están quejando, la mayoría de las personas, casi todo el que me llama, a mí, y eso, y ya tiene ocho coronados, espaleros, y todo, antes el problema con los padres, uno el problema con este, el problema con los otros, mire, yo, tengo miles de ahijados, miles, y hay unos cuantos miles, que yo no les quiero ver la cara, no me interesan, ¿por qué? porque los malos son ellos, ellos son los malagradecidos, y son los que se merecen, cuando los despiden los bolos, donde quiera, que esos ahijados lleguen, le van a dar el mismo problema, al otro sacerdote, así sea el sacerdote, bueno o malo, ellos le van a dar el mismo problema, entonces, no toda la culpa es de los sacerdotes, y de los padrinos, casi una cantidad, o un porcento muy grande, de los ahijados, son los que son los problemáticos, y son los que traen, las situaciones graves, y le traen el osorbo, incluso a su casa, al mismo padrino, y le salen, pero hijos malos, 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 entonces, esos hay que despedirlos, hay que sacarlos de ahí, hay que votarlos, entonces, cuando a mí es la persona, que viene, me dice a mí, de que esto, que está jurado en palo, que se hizo hocha, que hizo ta 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 ta, lo primerito, que yo le voy a decir, antes de consultarlo, antes de verlo, antes de todo, usted quiere que yo lo consulte, usted quiere que yo lo vea, déjeme ver su itapa, quiero que me dé los signos, desde arriba, desde la pata, a la cabeza, esos que están en la izquierda, no el de los vados, es decir, usted tiene coronado o changó, bueno, dame el primer signo de leguá, de tu itá, y dame el segundo, o sea, el último, perdón, el de la hocha, el que te salió en changó, en tu primera itada, la hocha leo al dache, ese primer hito, ese es el que yo combino, de arriba abajo, y saco ya, el primer destino, quiere decir, el destino, desde aquí hasta abajo, que significa, que ahí yo voy a mirar, a ver si ese individuo, es un individuo, que va a traer problemas, a sus padrinos, si es un malagradecido, si es una persona malincuí, y cuál es el destino, de esa persona, entonces esa persona, yo no la voy a dejar de atender, pero yo la voy a tratar, como dice su signo, y si es una persona, de verdad, que es lo que te va a traer, problemas o situaciones, pues yo no la atiendo, y si es una persona, que si tiene su defecto, y tiene sus problemas, y demás, pues yo la atiendo, y sigue tu camino, no te vas a quedar aquí, no te vas a convertir, enmejado, ni yo voy a representar, tu hocha, eso tenga la completa seguridad, porque usted, aquí, aquí, tiene un malincuí, entonces si usted es una persona, que tiene hocha coronada, y usted viene acá, donde estoy yo, para ver si yo lo represento, y en un momento determinado, y fíjese si yo soy honesto, viene, y le hay que hacerle algo, yo le digo, si, si yo te hago, de esto, de esto, y usted, si usted no me pide, que yo lo represente, yo no le voy a decir nada, pero si usted me dice, no, yo quiero ser su alejado, quiero que usted me represente, pues una cosa, es yo darle servicio, y prestarle servicio, a usted, normal, como un sacerdote, con conocimiento, y la otra es, que usted se convierta, en alejado mismo, si usted me lo pide, y el signo suyo, no acopla con el mío, o, yo entiendo, que su signo, no cuadra bien, porque usted es un osobo, caminante, pues yo, le voy a decir simple, a la mente, disculpe, cuando usted tenga, una situación, un problema, eh, usted me llama, yo se la resuelvo, yo trato de ayudarla, cuando yo pueda, eh, pero yo no lo puedo, representar a usted, no, no, y eso, porque no lo puedo representar, porque el signo suyo, no cuadra con el mío, yo si le puedo hacer servicio, lo puedo ayudar, lo que usted quiera, pero, de que usted, sea alejado mismo, no, pues ahora en punto, que usted hace eso, ya la responsabilidad es, tremenda, entonces ya la persona, ya la ha alejado, entonces tiene que estar, tiene ciertos derechos, que se, que tienen, pero malos, que se toman, y por lo tanto, esos que se toman, a veces molestan, y entonces vamos a tener problemas, y situaciones, entonces es mejor, eh, que las cosas estén, acomodadas, y cuadraditas, a, la, conveniencia, y los intereses, de cada cual, pero, si usted es una persona, que está coronada, y ya no tiene padrino, lo mejor que usted hace, es buscar el servicio, del sacerdote, ejemplo, usted me llama, yo le doy los servicios, bam, bam, y usted en su casa, y yo en la mía, volvió a tener otro problema, pues, simplemente, volvió a llamar, bam, bam, se le resolvió, bam, como si fuera un oba, ya, punto, porque en realidad, ese es el ejercicio, un oba, ahora, no usted, diciendo, usted quererme padrino, que usted me represente, ni, ninguna cosa de esas, porque, eso, eh, señores, hay personas, que van, a recibir una excepción, conmigo, cuando yo le diga, no, yo no te puedo representar, entonces, eviten eso, es mejor, que la persona, espere, a ver si yo se lo sugiero, que le digo, si usted no tiene padrino, y usted no es eso, yo estoy viendo, que usted es una persona, que de verdad, necesita ayuda, y si usted lo quiere, y usted lo acepte, y sus orichas, y sus edades, su elenda, su cabeza, su ori, lo acepta, yo lo puedo, le puedo representar, su santo, para usted mantenerla, en atención, porque, usted es una persona, que hay que estarla, atendiendo constantemente, porque tiene situaciones, graves de salud, situaciones, que hay que estarle, prestando atención, para ayuda y salvación, pero de otra forma, es mejor que no, entonces, que es lo que usted hace, simplemente, con las cuestiones, de los patas aquí, evítese, busquense ahí, miren los, tengo esto, que me está pasando aquello, investiga ahí, a lo mejor, se convierte en un ducho, conocedor, de los patas aquí, y ya cuando llegue, incluso, donde está el sacerdote, que lo va a consultar, y viene el sacerdote, le quiere meter un forro, como dice, y usted mismo, ya va a estar diciendo, me estás engañando, no tiene que buscar problemas, no tiene que buscar libros, con él, ni nada de eso, sino simplemente, bueno, gracias, nos vemos otro día, no, no va a ser esto, que nos indicaron aquí, bueno, déjeme ver, que yo un día puedo, a ver si tengo el dinero, y usted váyese, usted puede ser su propio curandero, aquí hay jugadas, que están ocultas, están ocultas, que no las hablan, porque no les conviene, no les conviene, por eso señores, yo soy brujo, yo soy más brujo, que Santero, con todo, y que tengo conocimiento, en la hoja, obvíese, que me pueden enseñar, a mí, 65 años de hoja ya, entonces, que me pueden enseñar, sin embargo, mi tendencia, es 100%, 100%, 100%, siempre, al palo, monte, a la enganga, a la inquiza, a los misterios, de la naturaleza, al espíritu, a esa, ahí por ahí, por donde, por donde yo voy, porque ese es el, que me lo resuelve todo, ese es el, que resuelve todo, ese es el, que es más rápido, ese es el, que de verdad, de verdad, de verdad, San Juan de Dios, vive la loma, de verdad, de verdad, ese no cree nadie, eh, cuernando, 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 que bueno, doque y malo es, cuando yo miro la cara, yo miro, para ti nada más, para donde yo viro, para ti nada más, porque este es el, bueno, el malo, el medio malo, el más malo, este es el horrible, este es el, el pasillo, este es, el hipócrita más grande, que puede existir en el mundo, se llama Pablo Monti, porque lo mismo, usted sabe, para que te pasa la cuchilla, pero muerto de risa, hasta a ti mismo, que eres palero, mire, por ahí, tanta gente, haciendo tanta basura, que no les pasa nada, que lo único que traen, es arrastre, porque está trasteando, lo que no conocen, ni lo que no saben, señores, pero cuando usted, tiene un engando de verdad, de eso horrible, ese, si usted comete, un error, ya lo he dicho, en otros videos, y falla, y falla, te pasa la cuenta, pero bien pasada, pero horrible, bien pasada, por eso que, esto es, que hay que tener, mucho cuidadito, con esto, que está aquí, pero este, es el magnífico, como la película, esa, de los siete magníficos, este es el jefe, de los magníficos, este es el bá, pero este es la bestia, aquí no hay gifas, aquí no hay ochas, aquí no hay, que los abalados, son las bestias, que son las bestias, nada, yo, yo, yo llevo, metiéndole con todo lo que tengo, desde décadas y décadas, desde toda la vida, todos están muertos, los que se han enfrentado conmigo, no están aquí, no existen, ninguno, y me déjenme a mí, aquí camperito, camperito, ya si me muero mañana, Dios quiera que yo dure, si yo en mil años, es porque ya estoy viejo, ya estoy viejo, pero no, estoy viejo, pero el viejo no entra, donde estoy yo, para que aún no está, en mí no entra el viejo, para que tenga conocimiento, es un orden, es un orden, y como decía, como dice, nuestro querido, y muy admirado, actor, Click Eagle, no dejes que entre el viejo, donde está tú, no lo dejes, porque el viejo, si te entres el viejo, cuando tú eres viejo, que ya está mayor ya, deja que te entres el viejo, donde estás tú, lo único que te hace, es tratar de atrapar ahí, para tirarte ahí, en la casa, en la cama, para que te muera, y acabar contigo, porque te coge la nostalgia, los tiempos pasados, hay que cuando yo era joven, te pones a mirar las fotos, de cuando tú eras joven, la mujer es bella, el hombre es bello, y ahora tú ya has hecho un cañengo, ya soy una basura, ya no sirvo para nada, no, 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 que sirve para nada, ni que basura, ni que nada de eso, usted no deje que nunca entre el viejo, a donde está usted, y no proteste, si a usted acogió, y limpió la casa, y lo volvieron a ensuciar, usted no proteste, ni pelea, ni nada de eso, usted sabe por qué, porque ya usted tiene algo para hacer de nuevo, si no tuviera nada que hacer, pues tiene que tirarse y que lo coja la nostalgia, la deje, la sombra del viejo, y entonces, y eso se llama, usted sabe cómo se llama ese signo, un lemegi, un lemegi, si a usted lo coge el tonti, en un lemegi, y usted es una persona mayor, lo mató, lo dejó fuera de combate, entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? hay que coger, y cuando, se hacen las jugadas, que se van a hacer, porque usted tiene un lemegi, y a usted lo está agarrando el viejo, lo está agarrando, ya el malincuí, de toda la historia de su vida, que viene y regresa a su mente, lo empieza a entristecer, lo acaba con usted, pues simplemente, señores, para que usted no se ponga amoroso, y no lo coja el un lemegi, que el un lemegi es un signo muy extenso, es extenso, 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 ahí habla una tunga de cosas, fíjese, que ese es el signo que divide, este, el odón de los 16, el odón de los 16, de 8 a, el 8 es el que divide, del 1 a 16, de 2 canas medilo 1, él es el que divide, está en el medio, tira para donde quiera, lo mismo tira para acá, que tira para allá, o que se queda centrado ahí, en realidad, cuando a usted le sale un unle, no importa lo que le haya salido, en ningún lugar, es automáticamente un ley, y ese es el medio, porque se convierte en 2, es tira para allá, o tira para acá, entonces, que es lo que se le tiene que hacer, a la persona, es cambiarle ese, ese signo, donde está, en la disyuntiva de, me voy, o me quedo, me voy, o me quedo, y eso incluso puede pasar, hasta en personas jóvenes, que viene, lo agarre, el malincuí de unle, y se lo lleve completito, o acabe, lo destruye económicamente, o mental, o todo lo que sea, como en Cuba, que dicen que, le decían, cuando las personas, están tan, con depresión, le decían, me cogió el gorrión, no, 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 cuando usted lo cogió, huble, cuando usted lo cogió, huble, a usted no lo cogió, el gorrión, usted lo cogió, la tiñosa, la, el aura, como dice los orientales, la tiñosa, eso es, horrible, que Dios, olor de su madre, olor fin, alá, lo bendiga a usted, a su familia, tenga buenos días, buenas tardes, según el horario, que me estén viendo, y, aquí estamos, vamos pa'lante, gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!